Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí la verdad es que son buenas tardes y muy buenas. Es domingo y voy a grabar un par de vídeos. No echéis mucha cuenta a mi pelo, por favor, que no está en condiciones. Y como veis estoy en un sitio nuevo y bueno, en un sitio nuevo, en un sitio diferente. En este vídeo os quiero enseñar un pedido que realicé pues hace más de un año a Yerf. He realizado en total dos pedidos a esta página y me estoy pensando en hacer un tercero. Yerf, para quien no lo sepa, pues es una página donde venden cosmética natural, venden también la marca Elf, Real Technic y unas cuantas cosas más. La verdad es que está muy bien. Yo no la veo especialmente fácil de navegar o atractiva a la vista, pero tiene unos precios increíbles. Este pedido que os voy a enseñar hoy lo hice para Reyes del año pasado y el pedido lo hice el 11 de enero y creo que me llegó sobre febrero. Pero como no, pues me he tardado un mes porque estoy... El pedido lo realicé por las brochas de Real Technic. Yo estuve mirando en unas cuantas webs porque en ese entonces no había beauty que aquí y es que hay una diferencia de precio tremenda. También, como era el primer pedido, pues al registrarte, si ponías un recomend... Como era, recomender o algo así, que es un código que tiene, pues cuando tú te abres la cuenta te dan... Si utilizas el código de otra persona, pues te dan... Creo que eran por un pedido menos de 40 dólares, 5 dólares y por un pedido mayor de 40 dólares, 10 dólares de descuento en tu primer pedido. Entonces, los gastos de envío, pues son gratis. Y a la persona a la que tú le has puesto el... De la persona que has usado el código, pues creo que también tiene unos descuentos. La verdad es que no sé cuáles. Os dejaré, como siempre, siempre está en la cajita de información mi código. Eso, yo quería las brochas de Real Technic y las pedí aquí. Me pedí, que es la que más ganas tenía de tener, la Blush Brush, que es esta rosa. Yo, nada más tenerla, enseñándose... Me la estaba sacando de la espalda y dije, mira, pluf, pluf, la Blush Brush, y la casqué un poco. Sí, está aquí como plana. Y bueno, me dio un poco de coraje, pero es que me sigue encantando. Es buenísima, súper suave, tiene el pelo en forma un poco de llama, la mía. Porque hay otras que son mucho más redonditas, esponjosas. Pero la mía, pues esto tiene aquí el corte plano. Y es increíble para... Yo la he utilizado casi siempre para coloretes que pigmenten mucho. El mango por aquí es de... De goma. El mango por aquí es de goma y aquí es de metal. Tiene un mango, o sea, esta parte es muy grande, lo que al lavarla, pues es cómodo porque no temes que se vaya a llenar de agua por dentro y se despegue. Y es algo que la verdad es que me gusta un montón. Y se lavan súper bien. Yo utilizo un jabón que por lo general siempre lava más bien la brocha, pero es que estas brochas con el jabón que sea, se limpian, que da un gusto súper, súper rápido. Me pedí el set de ojos, que es el morado, que venía con esta funda, que yo personalmente no he utilizado nunca. Puedes poner las brochas así para guardarlas. Bueno, de alguna forma se ponía y las podías poner de expositor. Y se quedaba así. Y tenías un expositor para las brochas. Sí, viene bien. Pero eso yo nunca lo he utilizado, supongo que algún día pues le daré uso. Este set de brochas trae la Deluxe Crease Brush, que es una tupidita redondeada, de corte redondeado, que yo utilizo mucho, la utilizo para sombras en crema. Me gusta un montón para eso, para difuminar las sombras en crema tipo Jumbo. Después hay otra que es la base de Shadow Brush, que esta no la utilizo demasiado, la utilizaba para el corrector, pero después lo ha reemplazado otra brocha, esta que la pedí en el segundo pedido, la enseñaré en el próximo vídeo de estos. Este team brush, utilizo esta que me gusta mucho más, mucho más grande y sí, me gusta. Y esta pues yo la utilizaba cuando la utilizo para sombras en crema. Sí. Sí. Otra de las que venían en el set es la Brow Brush. Y yo esta, la ceja, que como ya las tengo oscuras no me las suelo rellenar, pero me gusta para eso, pues sí me gusta, si la tengo limpia un día que me quiera rellenar la ceja, pues la utilizo. Si no, utilizo, la utilizo pues para un delineado que quiera hacerme efecto ahumado que no sea muy marcado, cojo un poco, a lo mejor suelto en la mano para que no me haga la línea, eso, muy marcada y horda y voy haciéndome la línea. La verdad es que me gusta, sí, me gusta. Es que todas las brochas de Real Technique les doy uso, porque aunque no sea mi preferida para algo, me gustan mucho, me gustan. Después tenemos la Ascent Brush, que la utilizo para delineado, no para hacer la parte final, sino para hacer pues la parte del parpado móvil. Es supuestamente Pixel Point Eyeliner Brush, es que esta es enorme para hacer un delineado, mira, la comparo con la otra que es como para detalle, es enorme. Y yo utilizo pues para cuando me quiero hacer un delineado con negro, por ejemplo, pero con sombra, pues lo mismo, como no lo marco tanto, no me importa que sea más suelto. Pero no os la recomiendo para hacer delineado con eyeliner en gel, que sea marcado y que tenga que ser preciso, que queráis una línea recta, porque creo que no se va a conseguir mucha perfección con la brocha que viene sola. Shading Brush, que yo la verdad es que me quedé anonadada cuando la vi, porque me esperaba que fuese mucho más grande, súper chiquitita. Entonces, para hacer de sombra, sí, se puede hacer. Yo la hago pues cuando quiero, por ejemplo, una transición de colores en el párpado, pues para la zona que tenga en medio, para el más pegado al lagrimal, pues suelo utilizarlo porque sí, porque es más chiquitito, no te mancha el resto del párpado, pero es enana. Yo esa, si es la suelta, creo que esa era la suelta, creo que no repetiría, no me la volvería a comprar. Pero vamos, que me gustaría tener todas las brochas de Real Techniques, porque creo que eso, aunque no sean mis favoritas, a todas les saco partido. A todas las uso para cualquier cosa, porque son muy cómodas de limpiar y porque tienen una calidad que a mí me parece calidad-precio en esta página, sobre todo, inmejorable. Creo que no me pedí la que yo pensaba que me estaba pidiendo, que creo que hay otra. Es una brocha de Ecotools de polvos bronceadores. Yo me quería pedir una que es como clarita, que es como para polvos y creo que es más grande. Me llegó esta y sí, la utilizo. La utilizo y me gusta y la utilizo no para polvos bronceadores, sino para polvos cuando quiero realmente matizar o cuando para diario utilizo un montón cuando no utilizo base de maquillaje. Entonces, al ser tan compacta, no me difumina tanto los polvos y no me importa por eso, porque no se me va a cargar demasiado la piel. El mango por esta parte es de madera y por aquí es de metal. No me ha perdido pelo, la de Real Technique tampoco. Y eso me gusta un montón. Y esta la recomiendo. Si queréis una brocha así, porque yo habría buscado la otra. Creo que me hubiese comprado mejor la de Real Technique de polvos, antes que esta. Pero también está bien. Pesa, pesa. Esta la de Real Technique no pesa nada y esta pesa un poco más. Y eso, es más chiquitita. Os la comparo por ejemplo con esta. Es más chiquitita, así que si os la queréis llevar de viaje y tal, pues está muy bien. Una mascarilla de menta de Queen L.M. Y tiene un año y todavía me queda un montón. Es cierto que no la utilizo cada semana, la utilizo cuando me veo que la piel está peor. Pues me la he hecho. Me la he hecho con unas brochas de estas de unos 15 minutos, media hora. Y se seca al principio en una sensación súper extraña. Y hay veces que me pica. A lo mejor cuando tengo la piel más delicada pues me pica. Pero no me importa porque tengo una piel tan grasa que al día siguiente va a estar igual de grasa. Pero sí, me gusta. Y quiero probar la del envoltorio, la del envase de marrón. Y creo que voy a probar efoliante o gel o algo así porque sí, me ha gustado mucho. Y no creo que... Bueno, no sé si repetiré pero yo creo que repetiré dentro de dos o tres años. Porque si me quiero comprar la otra no voy a tener mil botes abiertos. Vale, otra cosa que me pedí, lo que no me acuerdo es cuál es porque creo que pedí unos cuantos para mis amigas y eso. Los bálsamos, que ya os he hablado de ellos, mis favoritos. Los bálsamos de Madre Vip. Este es el de menta que es mi favorito de los tres que tengo. Porque te deja una sensación de frescor. Y este es el de vainilla que no sabe tanto a vainilla como este sabe a menta. Y me gusta mucho. Y repetiría. Sí, además creo que lo puedes añadir a la cesta de la compra como producto para probar. Así que, pues mira, si te gustan, son súper baratos pero además que lo puedes probar gratis. Y yo los probaría. Si os gustan los bálsamos de la vida, los probaréis. Lo que me pedí en este primer pedido, no fue ensaladilla de cangrejo, pero lo tengo aquí guardado. Y es el jabón famoso de coco, que está un poco pringoso porque lo utilicé ayer, de Kirx. 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 Es un jabón que yo utilizo para lavar las brochas y creo que es muy famoso para darle este uso. Que limpia las brochas, que da gusto. Las dejan tirantes, sin tener la silicona o los productos menos naturales que pueden tener otros limpiadores. Que las dejan suaves. Así que yo cuando quiero que una brocha se quede suave, pues utilizo un champú de bebé. Pero vamos, me encanta, me encanta. Y eso tiene un año. No la limpio siempre con esta. Alterno Fahiri. Champú de bebé y este jabón. Y sí, me gusta y creo que sí que repetiría. Aunque voy a probar con jabones naturales que hay por aquí por mi casa de mercado que hemos ido comprando. Y si me dan el mismo resultado, pues... A ver si, yo creo que repetiría. Si hago un pedido para más brochas, pues repetiría con otro jabón. Pero hay cosas que quiero probar de la página que, hombre, que si tengo otro jabón natural que me haga el mismo efecto, pues... Si tenéis alguna duda sobre algún aspecto de la página, pues me lo podéis poner en comentarios. Yo, a ver, no soy ninguna experta. He hecho dos pedidos. Pero bueno, intentaré resolver las dudas y tal. Y, pues, nada. Muchas gracias por los comentarios que me dejáis. Por las personas que se están suscribiendo, que nunca lo digo. Y espero que nos veamos en... Os que me veáis, porque yo no puedo ver, en el próximo vídeo. Adiós.